Tuviste una opinión interesante sobre el Balón de Oro ayer, obviamente hay mucha polémica detrás de esta premiación, tú decías, el argumento que tú dabas era cuando era la última vez que un jugador que había ganado la Copa América podía influenciar el desenlace de un premio anual y por el mérito de todo eso. Pero quiero que me hables en detalle, obviamente, porque en un tuit lo leemos en poco, pero sin duda me pareció muy interesante. Imagino que tu candidato era Lewandowski. Sí, yo creo que, a ver, varios puntos aquí. Uno, yo no creo que haya sido un robo darle el Balón de Oro a Messi. Yo creo que Messi era un candidato justísimo, ¿no? Como era Benzema, como era Jorginho, como era evidentemente Robert Lewandowski. Yo, mi tema, y creo que, fíjate que yo tuiteé varias cosas ayer sobre el tema del Balón de Oro, pero me da risa porque, por alguna razón, ese tuit del que hace referencia, y quiero verlo ahora, ese tuit del que hace referencia fue el que más ruido hizo o que la gente más me contestó. Mira, yo tuiteé, el primer tuit que puse sobre el tema del Balón de Oro fue, para mí Messi es el mejor futbolista de la historia, eso lo creo, antes entre Cristiano y Messi, te decía Messi sin dudarlo, pero mi óptica Messi no fue el mejor futbolista del año pasado, ¿no? Ahora que vivimos en la época de los likes, de los retuits, de los etcétera, ahí hubo mil likes, ¿no? Ese tuit. Por alguna razón, después tuiteé el tema de la Copa América, va por catorce mil likes. Una cosa loca, no entiendo por qué, ¿no? Para mí, yo lo decía por lo siguiente, porque es que en conversaciones con muchos compañeros, no, es que Messi este año ganó la Copa América y Argentina no ganaba nada hace treinta años. Y yo decía, bueno, pero ¿de cuándo acá? Y estoy hablando del patrón, el patrón de criterios, que tampoco lo sabemos, o sea, no hay un lineamiento, cuando se va a votar por el Balón de Oro, creo, no se le dice al votante, tienes que votar por estas cosas. Es un tema subjetivo, que está bien, yo creo que eso es lógico, es justo, pero el patrón de este premio había sido premiar a un futbolista con un gran año individual que hubiera tenido peso en títulos, ¿no? Entonces, la gran carta para diferenciar a Messi, por ejemplo, de Lewandowski o de Benzema es, hoy en día, yo escuché muchos argumentos de gente que decía que lo lógico era dáselo a Messi, es que Messi ganó la Copa América en Argentina. Y yo lo único que decía era, pero es que, ¿por qué hoy va a pesar un título de Copa América cuando no ha pesado antes? ¿Por qué si no ha pesado un título de una Copa del Mundo, cuando lo ganó España, por ejemplo, y el premio se le pudo haber dado a Xavi o a Iniesta, ¿por qué va a pesar ahora un título de Copa América? Eso es lo que me parece un poco injusto. Insisto, otra vez, yo no considero que haya sido una injusticia, una locura darle el premio a Messi, para nada. Yo creo que Robert Lewandowski había hecho más méritos como temporada individual sumado a los títulos conseguidos, ¿no? El título de Bundesliga, el Bayern llegó más lejos en la Champions que el Barça, que además la Champions había sido, en la historia reciente del Balón de Oro, un termómetro muy interesante para medir a quién se le da y a quién no, ¿no? Por lo menos cuando era un duopolio entre Messi y Cristiano, así era, ¿no? Influía muchísimo en la Champions. Entonces, ese es mi único inconveniente, es que si realmente se tomó en cuenta la victoria de Copa América, me parece que se fue injusto porque en años anteriores no se había hecho, ¿no? Yo sé, yo ayer ponía, sin sacar de contexto, ponía el ejemplo de Arturo Vidal. Arturo Vidal, fundamental para la Copa América de 2015-2016 con Chile. En ese 2016 ganó Liga y Copa con el Bayern y, si no estoy mal, llegó a semifinales en Champions. O sea, es difícil encontrar un desempeño individual en la posición de Arturo, que ese es otro tema, que me parece todavía más interesante, el tema de la posición, ya voy a ir a eso. Me parece muy difícil encontrar un mejor año en lo individual sumado a lo colectivo. No sé, no habrá quedado ni en el top 10, no sé si habrá votado alguien por Arturo Vidal. Mi punto es, y por eso yo he validado mucho la candidatura de Jorginho, no me gusta el Balón de Oro hoy porque si vas a poner Balón de Oro y vas a meter en competencia, siquiera para nominarlo a un portero, a un defensor, entonces tienes que dar la misma probabilidad de que gane. O sea, si ayer un montón de gente ponía en redes sociales, no, aquí están las estadísticas, oportunidades creadas, pases, y bueno, pero son todas estadísticas ofensivas. Ventajistas, claro. Entonces, realmente, vamos a medir por ahí, entonces pongámosle, en vez de Balón de Oro, pongámosle goleador de oro, o ofensivo de oro. O sea, yo entiendo que el premio históricamente ha estado cargado hacia el lado ofensivo y que el lado ofensivo tiene otro atractivo en el fútbol. Pero me parece que es un poco injusto con gente que tiene mucha influencia en el juego, que hoy en día los hemos visto en estos años para ganar títulos. Lo que significa un Kanté, lo que significa un Casemiro, lo que significa, no sé, hoy en el Bayern Joshua Kimmich, ¿no? O sea, de verdad a ese futbolista le vamos a dar tan poco valor, pero bueno, al final es un premio individual en un deporte colectivo. O sea, ya por ahí la paradoja es el de salvar, ¿no? Es complejo porque si vemos los ejemplos de, y creo que, bueno, tú obviamente lo entiendes perfectamente porque además que has tenido la oportunidad de estar cerca de la NBA y del béisbol. Cuando hablamos para un MVP, este año fue un caso diferente porque Otani hizo algo que nunca antes se había hecho. O sea, era algo inédito, no clasificó a playoff, pero se ganó el MVP por esto, por este detalle. Pero cuando en otros años, por ejemplo, vemos cómo la NBA ha sido tan rigurosa con su MVP, de que LeBron también lo hubiese podido ganar, pudiese tener ocho MVPs. Kobe hubiese podido tener seis MVPs. Incluso algunos de los de Kobe los criticaban porque quizás se lo hubiesen podido dar a Sting Nash, al menos un año. Bueno, pero ahora vemos en el fútbol y es que hay demasiados conceptos que no entendemos cuáles son los que valen. Y como es tan global, creo que es el gran problema, que es tan global que es muy difícil que el mismo mensaje salga. Porque a pesar de que sí, es France Football, pero hay periodistas de todo el mundo que votan por este premio. Entonces se vuelve un ocho y es tan complicado al final. El tema del MVP, yo creo que pasa en todos los deportes, y citaste ejemplos interesantes. Fíjate que este año, en la Grandes Ligas, me tocó entrevistar hace un par de semanas a Fernando Tatis Jr., que estaba entre los candidatos a MVP en la Nacional, en los tres finalistas. Si no estoy mal, ninguno de los seis finalistas, siquiera uno, entró en playoff. Entró en playoff. Ninguno. A ver, mi concepto de MVP es ese jugador sin el cual su equipo no hubiera logrado lo que logró. Entonces, si ya en esa ecuación empiezas porque el equipo no logró el principal objetivo, el mínimo que tiene que lograr un equipo competitivo, que es meterse, extender su temporada, yo ya, a mí me cuesta dar un MVP en función de una temporada individual solamente. Ese es mi criterio. A mí me gusta que sea así. O sea, me gusta que no haya alineamientos porque produce esto, ¿no? Y esto, al final, es agradable siempre y cuando no se vuelva una pelea de dos bandos. Y es lo que, el aspecto negativo, creo yo, de esta historia contemporánea tan, tan, tan rica con dos personajes tan impactantes y determinantes en el fútbol como Cristiano y Messi, el aspecto negativo es que parece que no se puede opinar de uno sin convertirse en enemigo del otro. ¿Me explico? O sea, si tú dices algo bueno de Messi, entonces eres anticristiano. Y si dices algo malo de Messi, entonces eres procristiano. Bueno, no, por eso yo te mencioné los tuits antes porque me causa mucha curiosidad. Yo, ayer, en mi primer tuit, dije, para mí es el mejor futbolista de la historia Messi. Y luego, no sé, 500 respuestas a mi tuit siguiente criticando que se le hubiera dado el balón de oro a Messi es que eres pro Ronaldo. No, no soy pro Ronaldo. Eso es lo que no me gusta. Parece que es un sacrilegio criticar a Messi. O si eres anti-Messi, eres pro Ronaldo. Y que ni siquiera lo estás criticando con tu argumento. Estás diciendo, a mí me parece que en el año hubo un jugador que... Claro, que hay una discusión. Que hay una discusión porque yo creo que, o sea, ese tipo de premios, si se entregan año a año, no se deben entregar por trayectoria. O sea, debes juzgar lo que pasó en el año, ¿no? Pero bueno, al final es sabroso porque es lo que crea el debate, es lo que crea la conversación alrededor del juego, ¿no? No. No.